Así es, falté unos días pero vine recargada y miren a quien tengo al lado que estuvo en el piso de desayunos unos días antes de uno de los últimos shows que se hizo en vivo antes de la gran pandemia que nos dejó a todos libres, bah, libres no, en realidad, exhortados de libertad en nuestras casas pero vos te presentaste el 12 de marzo, si no me equivoco, en el Teatro Solís por última vez y ahora vuelve Oscar Ramírez con un gran show a la Cita Rosa, por eso estamos aquí con él ¿Cómo fue ese show? ¿Qué te acordás de ese show del 12 de marzo? ¿Se hablaba ya de pandemia? Bueno, un gusto poder compartir con ustedes estos minutos y el agradecimiento por la difusión Sí, fue algo hermoso lo que pasó, el espectáculo se llamaba Sueño Cumplido porque era mi primera vez en el Teatro Solís y fue una noche mágica porque tuvimos el honor de que se colmó el teatro estaba realmente cuando se abrió el telón, bueno, ese teatro colmado de gente fue una noche bárbara y cuando terminamos el show empezamos a sentir del sonidista de todo el ambiente que se había suspendido en Montevideo Rock, que se estaba suspendiendo todo bueno, en realidad fue el último día que se hizo un show grande así que bueno, al otro día se nos cayó el Uruguay, se nos cayó el mundo y no nos dejó disfrutar mucho de esas emociones que bueno, que ahora pensamos que a partir de la nueva normalidad y de volver después de seis meses a poder juntar el grupo y a juntarnos con nuestro público el sábado que viene será una noche mágica, también de recuerdos y de traer a la mente todo eso tan lindo que nos pasó, que fue algo maravilloso Oscar, como músico y compositor, no me imagino tu vida sin música durante seis meses ¿Cómo ha sido para vos ese último show? ¿Lo disfrutaste? ¿Lo sentiste distinto a ese sueño cumplido del que hacías mención? Sí, sí, realmente son cosas que jamás se pueden olvidar porque fue una noche de mucha música, de mucho cariño a la gente de que la gente vino del interior a ver nuestra música, a compartirlo es lo que humildemente hacemos y bueno, ni hablar que cada vez que escuchamos la grabación que se está editando el DVD y el disco que va a salir próximamente en noviembre si Dios quiere, nos pone realmente muy emocionados y muy agradecido a la gente, porque esas cosas solo se logran con la gente con el público y te da para soñar y en la cuarentena sí hubo meses de mucho cuidado, de mucho miedo como todos tuvimos los uruguayos los primeros meses pero después bueno, ir retomando las cosas, retomando el bandoneón retomando las cosas y con la nueva normalidad como estamos hoy tomando todas las precauciones, bueno, seguir con la música y seguir haciendo lo que amamos ¿Cuándo se empezó a hablar sobre la idea de volver al escenario? a planificar un show, a volver a los ensayos Bueno, nosotros la fecha esta la tenemos desde el año pasado porque año a año, ya hace 9 años que siempre en septiembre a mitad de septiembre llegamos a Sara Citarroza siempre estamos con el eslogan, llega la primavera y llega Oscar Ramírez a Sara Citarroza entonces, pero tenemos la incertidumbre hasta agosto de que si lo habilitaban bueno, tuvimos la suerte de que se habilitó en agosto también que en septiembre se pasó a fase 2 entonces más público, va a haber más o menos 180 personas que no es poca cosa en estos tiempos de mucho cuidado y bueno, y tomando todas las precauciones bueno, retomar los ensayos y bueno, empezar a soñar este show que no va a ser tan amplio como con tantas bailarines con tantos músicos como en el Solís pero bueno, va a ser un show importante igual también se permiten bailarines así que va a haber dos parejas de baile Danza América, vamos a tener el grupo estable más con trabajo, percusión así que bueno, soñar la música te permite soñar mucho y gracias a Dios que el país hoy no permite volvernos y va a ser una noche de reencuentros qué suerte que no se pospuso este septiembre el show de todos los septiembres, como decías vos pero me imagino que tiene ciertos protocolos para la gente que viene ¿qué tiene que tener en cuenta? bueno, sí, sí, se va a cumplir el protocolo de la sala es muy estricto, bueno, ni hablar que la distancia social nosotros año a año cuando tenemos la honor que hace 8, 9 años que se llena, se colma la sala y la cola da vuelta a la sala eso no va a pasar porque mucho menos gente se van a tomar las distancias bueno, el alcohol en gel el tapabocas, nosotros también como músicos solo nos vamos a sacar el tapabocas al igual escenario y yo creo que está todo dado para que el público se cuide y nos cuidemos entre todos no va a haber ese saludo tan lindo al final del show que siempre bajamos a saludar al público que hace mucho esfuerzo viene gente de todo el país a vernos pero bueno, vamos a poder darnos un abrazo virtual de arriba al escenario vos has recorrido muchísimo el interior con tu música pero qué podés decir del público de la capital en particular bueno, es un público un poquito más distante al folclore pero día a día se está sumando en Montevideo la mitad de los habitantes son gente del interior que hoy vive en Montevideo yo creo que convocándolos mostrándoles siempre un problema que tenemos a veces es la difusión de nuestras cosas de nuestro show la música folclore en Uruguay lleva muchísima gente cruzamos el arroyo de Carrasco y van miles de personas cada tema que a veces en el sur no se sabe nosotros tocamos festivales de 5, 6, 7 mil personas a 20 mil personas a 30 mil personas y a veces en Montevideo son pocas las veces que se sabe que Durazno que La Patria Gaucha pero hay cientos de fiestas que las vamos a extrañar este año porque la temporada 20-21 está totalmente paralizada así que pero sí, el folclore mueve mucha gente en el interior y la música que más se escucha y por suerte en Montevideo cada vez se escucha más ¿con qué nos vamos a encontrar en este show del 19 de septiembre? es este sábado, ¿no? uno dice 19 de septiembre y parece que falta una vida pero es este sábado sí, ya estamos ahí a poquito, muy poquitos días ayer estuvimos ensayando preparando todo bueno, nosotros lo que la gente se va a encontrar con lo que venimos haciendo en todo el país polcas, chamarlitas valses, tangos criollos también canciones como Clara de No te va a gustar yo que sé hacemos canciones también de Montevideo llevadas a nuestra manera con nuestro bandoneón con nuestro estilo este hacemos muchas polcas nos gustan mucho las polcas bueno, con Danza América en el baile con Gustavo de los Santos el maestro de ceremonia ingeniero de sonido luces equipo completo equipo completo como la gente se merece hace un esfuerzo muy importante la gente por hoy para salir para acompañarte y se merece lo mejor ¿dónde se consiguen las entradas? mira, las entradas están en todo el país en Tique Antel Repago, Hábitas Tiendas de Antel y acá en la propia sala quedan muy, muy poquitas es la verdad lo que hoy llegó el mes y quedan muy poquitas así que bueno invitamos a la gente que nos deje para para lo último porque quedan muy, muy poquitas y aparte hay cupos reducidos obviamente no se puede llenar muy reducido y bueno creo que ya mañana va a estar agotándose así que bueno va a ser está todo dado para que inclusive el clima para que nos encontremos nuevamente reencontrar mi grupo entre nosotros reencontrarnos con nuestro público que es lo que amamos ¿no? por eso se llama Reencontrándonos sí, fue el nombre que encontramos con mi señora que es mi productora pero creo que encierra todo eso ¿no? son seis meses de mucho encierro mucho este el bandoneón en el freezer todo quieto bueno y hoy poder hacer eso que tanto queremos que tanto nos gusta que tanto la gente nos pide también así que bueno el compromiso es estar al firme el sábado vos decías el bandoneón en el freezer pero sí que ahora lo tenés acá al firme me decías que ¿de qué año es este bandoneón? este bandoneón es del año 31 ¿y vos hace cuánto lo tenés? yo ando 10, 11 años más o menos que tengo este bandoneón pero es un bandoneón sí que tiene muchísimos muchísimos años muchas manos habrán pasado por él gracias a a los artesanos que hay en Uruguay lo mantienen en muy buen estado y bueno es el que el bandoneón que andamos recorriendo el país bueno ya que te tenemos acá nos gustaría escucharte para que nos adelantes un poquito que es lo que vamos a vivir este 19 de septiembre en la sala Cita Rosa con Oscar Ramírez y su grupo bueno ni hablar que un gustazo muchas gracias por visitarme acá en esta hermosa sala y estamos como siempre a la hora gracias ¿qué vas a tocar? bueno hacemos un tramo de suspiro de bandoneón es un tema que me pertenece y creo que esta fue mi segunda canción buenísimo la escuchamos que me pertenece ¡Gracias! Espectacular, muchísimas gracias y un gustazo charlar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Los esperamos a todos el 19, sábado que viene, 21 horas, encontrándonos. Me quedé con ganas de escuchar más, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Esto genera. Muchísimas gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Saludos, ¿eh? Un beso grande. Impecable. Bueno, muy bien. Aprovechá la semana del hogar en Vía Confort. Podés tener este deshumificador a un precio increíble, solo 171 dólares.